Bienvenido profesor. Miguel Torraldo, en la pasada del deporte, le pregunta. ¿Cómo vio la carrera junio? Hoy ha dominado el principio a fin de la junio. ¿Qué no le gustó el equipo hoy y cómo se está preparando para la próxima fecha en el Fortaleza? Bueno, creo que tuvimos un arranque de segundo tiempo muy distraído. No nos podemos permitir esos espacios. Ahora, pasar la página, un partido con Fortaleza que determina muchas cosas, porque primero es acercarnos y meterle presión a la última fecha, pero simplemente enfocarnos en ese juego, en todo lo que son sus virtudes y sus posibles desventajas y tratar de, en base a ello, buscar nuestra victoria. Andrés Felipe Batrera decidió el deporte, un triunfo importante en condiciones local que limita la pelea por el ascenso. Y San Camargo se reencontró con el gol jugando de 9-9-20. ¿Por qué se desaprovecha el jugador a la banda en el partido de la iglesia? Las casualidades son así, porque jugando en el interior derecho ha tenido las opciones y no las ha concretado. Y me parece que esto no tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos la demarcación. Hoy estuvo corrido de unos 10 metros hacia el centro y más bien estuvo más tranquilo para finalizar que otra cosa. De eso de ir a Miranda, de toda la pelota, pregunta. ¿Qué importancia tiene este triunfo para usted? Porque ya lo ha dado un casi con el equipo. Este triunfo va a tener importancia siempre y cuando podamos derrotar a Fortaleza en el siguiente juego. Si no, no habrá servido de nada. Camilo Bones, de Crónica del Minasso, pregunta. Profe, las esperanzas son los últimos que se pierden. La iglesia no depende de sí. No veo que así. Obviamente la nada Fortaleza en casa, genera energía, genera el de visitantes y contra la pelota. Tenemos que hacer lo que nos corresponde y al final uno merece las cosas y se sabrá que fue lo que pudimos merecer cuando todo termine. Gracias, doctor. Un gusto. Permiso. Gracias. 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 Bueno, sabíamos que más que todo esto era de nosotros. Hemos hecho unos buenos partidos, lastimosamente no habían entrado los goles, pero hoy rompimos esa racha, hoy todos pusimos el corazón, le pusimos las ganas y gracias a Dios pudimos sacar el resultado adelante. Bueno, sabemos que la diferencia de gol en este cuadrangular pesa mucho, sabemos que necesitamos hacer muchos goles, el próximo partido igualmente vamos a salir con la misma convicción y como te digo, ya es el último partido de cara a lo que se viene, ojalá se nos dé el ascenso. Una última pregunta, Roberto. ¿Esperaban ganar, pero esperaban ganar con estos matados cuatro puntos? Sí, sabíamos que más que todo esto era de nosotros, sabíamos que hemos hecho un buen papel, un buen torneo y como te digo, hoy rompimos esa racha de que los goles no querían entrar, hoy la rompimos y gracias a Dios pudimos sacar la victoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.